Protege a tus nietos con esta poderosa oración. Ningún mal podrá tocarlos. Los nietos son la corona de los ancianos, así como los padres son el orgullo de sus hijos. Proverbios 17.6 Por favor, búscate un lugar tranquilo. Relájate y déjate llevar por esta poderosa oración. Amado Dios, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que protejas a mis nietos de todo mal y peligro. Envía a tus ángeles guardianes para que los acompañen en todo momento y los protejan de cualquier cosa que quiera venir contra ellos, de su vida o sus pertenencias. Señor, en tus manos los coloco, sabiendo que son ellas el lugar más seguro en donde pueden estar. Por favor, guíalos en todo momento por el camino correcto, que es en Cristo Jesús, y que no se aparten de Él jamás, para que cumplan su propósito en esta tierra. Guarda cada uno de sus caminos y endereza sus pasos. No dejes que se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Guarda, lo Señor, de la tentación que pueda alejarlos de tu presencia. Sé que me escuchas atentamente con esta poderosa oración y que cumplirás conforme a lo que dicen tus escrituras, en donde hablas de que los guardarás y los mantendrás en el hueco de tu mano y que ninguno los arrebatará de tus manos poderosas y fuertes. Por eso confío en ti plenamente, amado Dios, de que harás crecer a mis nietos fuertes en tu palabra, para que sigan tus pasos con fidelidad. Sé que los levantarás y los harás prósperos en sus caminos, así como prosperarán sus almas en tu amor y sabiduría. Que tu misericordia siempre les acompañe y que tu poder sobre sus vidas sea constante. Guárdalos de toda sechanza del diablo y de los lazos de todos los enemigos que quieran levantarse contra ellos para hacerles mal. Que no se le acerquen y ni siquiera los rocen con su mal pensamiento. Pido también por los proyectos que tengan y que tendrán, que los puedan lograr y alcanzar cada meta que se propongan. Para ello dale fuerza, energías y voluntad para que nunca se sientan derrotados. Abraza siempre, señora, mis nietos, para que sientan tu amor. Llénalos de energía donde quiera que estén. Llénalos de fortaleza, confianza y esperanza. Para que si en algún momento resbalan o dudan, tengan el poder necesario para levantarse con la mirada en alto. Dios soberano y sublime, estoy aquí una vez más delante de tu presencia para interceder por cada uno de mis nietos. Esos con los que has coronado mi cabeza con orgullo, esa extensión de los hijos que me prestaste y que son la alegría de mi corazón. Por eso te doy las gracias de haberme brindado esta alegría tan profunda que sólo un ser humano puede experimentar. Por atender a mis ruegos y súplicas ante tu altar. Señor, te doy gracias porque tu bendición está sobre ellos en todo momento y te agradezco de antemano porque sé que le darás lo siguiente que con fervor te pido. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que deseas para tus nietos. Hazlo con mucha fe y si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Gracias, Señor, por los nietos que me has dado. Que tu amor ilumine sus corazones Cuídalo, Señor, del peligro Aléjalos de las tentaciones y de las malas compañías Enseñales todo lo que deban aprender Llena sus corazones con todo el amor que les hace falta para ser feliz Ilumínalos y llénalos de fuerza Para que su vida en la tierra sea feliz y próspera No los dejes caer en la tentación del mal De la egocentría No hagas que se descarrilen Alejalos del peligro, del egoísmo, la envidia, la avaricia, la maldad, la ira, la rabia y el miedo Otórgales sabiduría Para que puedan diferenciar entre lo que es bueno y malo para ellos Haz de ellos personas dignas y puros de corazón Ilumina la mente de nuestros nietos Para que conozcan el camino que tú has querido para ellos Ilumínanos también a nosotros y a sus padres Para que los conduzcamos por medio del Espíritu Santo Nuestros hijos y nietos son el tesoro más bello que Dios nos ha dado Ellos están formados para ser tus siervos Mira sus necesidades y ayúdalos a resolverlas Mitígale el hambre si tienen Y llénales el corazón de amor Que sean valientes, audaces, luchadores en la adversidad Que sean sanos, fuertes, honestos, sinceros y prósperos Señor, protégelos de cualquier tipo de enfermedad Que estén inmunizados de cualquier epidemia Dale la necesidad de estar cerca de ti Que te busquen con su corazón, con su mente Ellos te aman Te pido también que nos des salud Para que podamos trabajar y ganar el pan de cada día Y que nunca falte nada en los hogares de mis hijos y nietos Sabemos que tú eres nuestro Dios todopoderoso Grande en misericordias para los que te aman Amado Dios Sabemos que los amas con un amor más grande Más poderoso, más puro que el nuestro Por eso te los confiamos a ti Sé tú para ellos el camino, la verdad y la vida El verdadero amigo que nunca traiciona Haz que ellos crean Porque la vida sin fe es una noche desesperada Haz que sean puros Porque sin pureza no hay amor sino egoísmo Haz que crezcan honestos y laboriosos Sanos y buenos como los soñamos Y como tú los quieres Dígnate elegir y llamar a alguno de ellos Para el advenimiento de tu reino Haz que seamos para ellos Un ejemplo brillante de virtud y guía segura Sé que nunca abandonas a tus hijos Por eso me quedo confiado Me quedo confiada en ti Y en la cobertura tuya sobre ellos En el nombre de Jesús Amén Vuelve a cerrar tus ojos Y concéntrate nuevamente En todo lo que deseas para tus nietos Pídeselo a Dios de corazón Y al finalizar Si este video te ha gustado Por favor dale un pulgar arriba Y compártelo Suscríbete al canal Si deseas recibir cada día Una oración poderosa Que tengas un bendecido día Bajo la protección del Todopoderoso Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos al nacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!